Defiende Argentina con dificultades, intenta salir por el sector derecho y pierde la pelota Molina. La arroba a Viña, va con Zurda tirando el centro al segundo, palo remata la aguja, ¡goooool! ¡Gooooool! ¡Burguazo, Ronald, a la boja! Toma el área por asalto y remata la carrera. Después de un esfuerzo sobrehumano de Viña, que por el sector izquierdo se quedó con la pelota. Buscó el área con el buscapié que conectó Araujo, tomando el área sobre el segundo, palo y rematando a la carrera. Y es grito de miles de uruguayos y uruguayas. Allá en la bombonera, también aquí en el Uruguay, pasa a ganar Uruguay ante la selección campeona del mundo. Uruguay 1, Argentina 0. Araujo corrió la cancha por la derecha, Viña por la izquierda y de la conexión. El gol que pone ventaja en el Clásico del Río de la Plata. Bueno, una maravillosa acción de Viña, que pelea una pelota con Molina, le gana muy bien sin falta, después pone un centro al segundo palo para que aparezca Araujo. Y acá hay un detalle muy importante, el lateral izquierdo es el que tira al centro y el que define es el lateral derecho. Los dos laterales que nadie pensaba por ahí que iba a poner Bielsa, terminan siendo claves para la definición y el gol de Uruguay. Que lo merecía en cierto punto, porque había sido más peligroso que Argentina. Por supuesto que hubo momentos en que Argentina tuvo la pelota e impuso las condiciones, pero sin generar riesgo. Uruguay sin tenerla tanto, sí había generado dos ocasiones bastante claras. Y ahora Araujo coloca el gol, el primer gol que recibe Argentina en la eliminatoria sudamericana. Tayuno del segundo tiempo, tocaba Messi, después hacia atrás Martínez con la pelota argentina. Messi que recibe otra vez, tiene la marca encima, logra escapar, soltando por bajo, aparece jugando Lautaro Martínez, toca en la corta. Y en eso, pone el sector derecho, Pelistri saca pelota, entrega al medio. Ahí no, le grita a la gente de Uruguay. Hay falta que nos pita el árbitro, arremete Valverde. Se queda con la pelota argentina que busca el empate, se equivoca quien tiraba profundo, balón que va al área uruguaya. Sin que pique, se defiende sacando José María Jiménez, saca Olivera, corre a ayudar de la cruz, no llega. La pelota sigue siguiendo Argentina, balón que está cerca de la mitad de la cancha con la pelota Palacio. Abre por el sector izquierdo, la está recibiendo Acuña, Acuña suelta por bajo. 1 a 0 está ganando Uruguay, últimos 4 minutos del tiempo reglamentario. Acuña con la pelota, mano a mano con Pelistri. Tiene que retroceder, la puerta está cerrada, enorme esfuerzo de Pelistri. Entrega el balón más atrás, en la zona de los volantes argentinos aparecía jugando Palacio. Tiró más atrás, balón que va a la mitad de la cancha, recibe el 14 otra vez Palacio con la pelota. Entrega para Messi, busca el claro, pasa entre uno, no pasa entre dos. Le sacan la pelota y nace una esperanza ahora, la contra Uruguaya, pelotazo largo. Se va Dargo y Núñez, se va Dargo y Núñez. Mano a mano, mano a mano, mano a mano, tiene el segundo, Amaga remata. Gol, 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 uruguayo Darwin, Núñez. Un viento que sopló en la bombonera, se tragó la cancha. Argentina con el ego herido, se tiraba arriba como campeona del mundo que es para buscar el empate. La pelota mal jugada, el esfuerzo defensivo de Bentancur, la salida de Jiménez, el pase de De la Cruz y después cartel de expreso. Rumbo al gol de Darwin Núñez para el segundo gol de Uruguay que escasca el telón en bajada en la bombonera poco del final. Uruguay 2, Argentina 0, América conoce los goles de Darwin Núñez y Uruguay con una gloriosa camiseta, con un enorme nombre en el clásico del Río de la Plata, en la ciudad de la furia, grita, me verán volver. Bueno, iban a empezar a aparecerles esos espacios, porque Argentina se desesperaba, iba con mucha gente arriba y necesariamente dejaba muchos espacios atrás. Y bueno, apareció esa jugada en la cual Messi se centraliza, trata de eludir a dos o tres hombres, le saca la pelota a Bentancur y después deriva en De la Cruz, que le mete un pase espectacular. Había que encontrar ese pase, había que encontrar esa tranquilidad, había que encontrar esa precisión. Para este jugador, que es Darwin Núñez, que te aniquila corriendo hacia el arco. Y corrió, corrió, nadie lo pudo controlar y llegó muy bien después para definir. Se tomó el tiempo justo, hizo como una especie de amaguecito para volcar el cuerpo de Romero hacia un costado y después definir y colocar la pelota entre las piernas del arquero argentino. Gran rendimiento de Uruguay, gran rendimiento, defendió cuando tenía que hacerlo, atacó cuando tuvo que hacerlo, tuvo el balón cuando tuvo y cuando pudo hacerlo y termina de esta manera colocando el segundo, que le da una gran tranquilidad de cara al final del partido.